Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Toluca vs Santos Laguna por Liga MX en el Estadio Nemesio 10 Posibles Alineaciones En el anterior duelo de Liga MX entre ambos equipos, Santos Laguna se impuso por 3-1 en el Estadio Corona en noviembre. Félix Torres abrió el marcador para Santos Laguna en el minuto 35. Diego Medina y Juan Bruneta también vieron puerta. Tomás Belmonte marcó para Toluca en el minuto 93. Juan Domínguez, Thiago Boulpi y Robert Morales han marcado la diferencia en la portería del Toluca esta temporada. Domínguez y Boulpi son los máximos goleadores del equipo con 5 tantos, seguidos de Morales con 4. Harold Preciado ha sido la principal amenaza ofensiva de Santos Laguna, anotando en 15 ocasiones, incluyendo 6 goles en partidos inaugurales. Está empatado en la cima de la tabla de goleadores de la Liga 2-0-2-3 diagonal 2-0-2-4. El anfitrión, Toluca, ha ganado sus dos anteriores enfrentamientos de Liga MX en el Estadio Nemesio 10 esta temporada. Santos Laguna buscará su primera victoria de la temporada en partidos de Liga fuera de casa, ya que tiene 3 derrotas y un empate lejos del Estadio Corona. Santos Laguna se encuentra actualmente en una racha de 5 partidos sin ganar fuera de casa, victorias 0 empates 1 derrotas 4. No ganan fuera de casa desde noviembre de 2023 contra el Atlético San Luis. En sus últimos 6 partidos de Liga, Toluca ha ganado 2, empatado 3 y perdido 1. Santos Laguna, por su parte, ha ganado 1 y perdido 5 en sus últimos 6. Alineación probable Toluca, Thiago Boulpi, Brayan García, Juan Escobar, Federico Pereira, Mauricio Isaís, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Maximiliano Araujo, Alexis Vega y Edgar López. Santos, Carlos Acevedo, Ismael Gobea, Santiago Núñez, Bruno Amione, Mateus Doria, Jordán Carrillo, Franco Fagundes, Aldo López, Jair González, Pedro Aquino y Diego Medina. ¿Cómo llega Toluca la jornada 9? Toluca visitó a Monterrey el fin de semana donde no se hicieron daño y quedaron 0 a 0, marcador que los mantiene en la posición 9 de la tabla general con 10 puntos. Renato Paiva, DT del Toluca, dijo que los diablos dieron una exhibición más equilibrada ante Rayados de Monterrey lo que deja sensaciones positivas, en especial de cara a una serie de tres juegos consecutivos que se disputarán en casa y en los que espera contar con el apoyo de la afición. ¿Cómo llega Santos a la jornada 9? Por su parte, Santos viene de una dolosa derrota en Ciudad Universitaria cuando perdieron 3 a 0 ante los Pumas, resultado que los coloca en la posición en la penúltima posición de la tabla general con 4 puntos. Por su parte, Santos viene de una dolosa derrota en Ciudad Universitaria cuando perdieron 3 a 0 ante los Pumas, resultado que los coloca en la posición en la penúltima posición de la tabla general con 4 puntos.